Cada horizonte es un sueño por alcanzar y en Balearia llevamos 20 años transportando ilusión, conectando territorios, uniendo personas. Si tú también tienes un sueño, queremos llevarte hacia él. Prepárate, porque lo mejor está por llegar. Las especies invasoras serán en gran parte protagonistas de varias de las ponencias que conforman las decimocuartas jornadas sobre el medio natural de Ceuta y su entorno. Precisamente un caso local que además ilustra el cártel de las jornadas será el primero que se aborde. Se titula Invasión Biológica Extrema, el alarmante caso del alga asiática, rugulopteris o camuray, en las costas del Estrecho de Gibraltar. Esta es la que comentaba el alga invasora, pues que con las arribazones masivas está generando gravísimos problemas en las costas y en las zonas de baño de la ciudad. Eso, desde luego, es la punta del iceberg. El problema ecológico realmente está en los fondos. Será la primera, pero no la única, que hable sobre esta gran problemática biológica. Sin embargo, si algo caracteriza a estas jornadas es la variedad, una de las tres premisas sobre las que se articulan. Por un lado la variedad, por otro lado la oportunidad y, relacionada con esta, la actualidad. Las jornadas se celebrarán del 28 al 30 de mayo en la Biblioteca Pública y las inscripciones ya se encuentran disponibles en la web del Instituto de Estudios Ceutíes. Además, como colofón y actividad estrella, se ha programado una excursión del 31 de mayo al 2 de junio por diversos enclaves de interés natural del norte de Marruecos, como el Parque Nacional de Talasemtane y las montañas de la región de Fifi.